¿Alguna vez has ido a una entrevista de trabajo y te han dado dos hojas blancas? Pidiéndote que dibujes en ella a una persona y en la otra a una persona diferente del sexo opuesto. Esa es una prueba psicológica llamada test de Macover de la figura humana. Y si quieres saber un poco más acerca de lo que se interpreta y cómo hacer un buen test de la figura humana la próxima vez que vayas a una entrevista laboral, quédate para saber más al respecto. El tamaño de la figura humana que tú dibujes debe ser proporcional al tamaño de la hoja, ni muy grande ni muy pequeño. Si dibujas a la persona demasiado grande, se interpreta que eres alguien muy inflado, soberbio, orgulloso. Y si la dibujas muy pequeña, se entiende que tienes baja autoestima, te consideras menos en comparación con las y los demás, etc. Centra bien tu dibujo, ya que si queda demasiado a la izquierda, se entiende que tiendes a ser algo depresivo. Esto es, que tienes problemas con el pasado. Si lo colocas muy hacia la derecha, que eres algo ansioso o ansiosa. O sea, te preocupas de más por el futuro. Un dibujo muy hacia arriba indica problemas con tu padre o tu figura paterna, y hacia abajo, con tu madre o tu figura materna. Idealmente, el primer dibujo debe tener tu mismo sexo, y el segundo debe ser del sexo opuesto. Repito, idealmente, pero eso ya queda a tu elección. Trata de que la persona mire hacia el frente y no quede de perfil. Si queda muy perfilada, puede interpretarse que no miras hacia las situaciones de frente, sino que evades los problemas. Así como el tamaño de la figura en general debe estar bien proporcionado, lo mismo cada una de sus partes. La cabeza, los brazos, las manos, el torso, las piernas, los pies. Una cabeza demasiado grande significa que eres una persona que exagera en lo intelectual, y demasiado pequeña que puedes ser algo tonta. El cabello trata de hacerlo lacio, ya que el cabello chino suele interpretarse como narcisismo. No dibujes ojos muy grandes, ya que puede significar que eres algo bullerista o demasiado curioso o curiosa. Las orejas grandes pueden significar que te gusta meterte en asuntos que no te competen, o si son muy pequeñas que no practicas la escucha activa. No dibujes los dientes, ya que significan tendencias agresivas. Y la nariz hazla de tamaño adecuado, ya que si es muy grande puede simbolizar que eres algo libidinoso o libidinosa, o sea que no controlas bien tus impulsos sexuales. Tanto hombros como brazos deben tener un tamaño adecuado, ya que representan el ánimo que tienes para trabajar, porque si son pequeños se entiende que eres una persona floja o algo irresponsable. Aunque siempre es algo difícil dibujar las manos, intenta hacerlo ya que simbolizan la capacidad de socializar y de establecer lazos con las demás personas. Unas piernas y pies bien proporcionados son buenos, ya que significan que eres una persona con buen criterio y que tiene bien planteados los pies sobre el suelo, o sea, sobre la realidad. No dibujes elementos que no te hayan solicitado, ni tampoco borres en exceso, lo cual siempre indica que eres un poco obsesivo-compulsivo o obsesiva-compulsiva. Y sobre todo, nunca dibujes los genitales, ya que lo menos que pueden interpretar es que eres algo exhibicionista, en el mejor de los casos. Sígueme para más videos sobre psicología, pruebas psicométricas y otros temas, aquí y en mi canal de YouTube.